Aquí no hay armas, muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando de, bueno, qué pasa en, digamos, la segunda administración estatal más importante del país, la Municipalidad de Asunción. Hay un informe de la Contraloría bastante fuerte. Bueno, vamos a estar hablando enseguida de qué pasa en la Municipalidad a partir de esto. Antes, un comentario breve. En la semana se dieron a conocer varias decisiones del Ministerio Público, de la Fiscalía, con respecto al caso que se dio a conocer como los Nepo Babies, es decir, parlamentarios que habían designado a sus propios hijos en cargos que son considerados cargos de confianza. Y el resultado de la Fiscalía era absolutamente previsible. Ellos condenaron dos casos, que son dos legisladores liberales, no por nepotismo, no, es la figura. La figura es cobro indebido de honorarios. Porque lo que la Fiscalía descubrió es que estas personas son las hijas de un diputado, de Jiménez, y de la diputada Roya Torres, la hija de la diputada Roya Torres, no solamente cobraban ese salario como supuestos asistentes, sino que además jamás estuvieron en sus lugares de trabajo. Hicieron el seguimiento del teléfono celular, el chico, por ejemplo, el hijo de Roya Torres, estaba en San Bernardino o estaba en su casa, así que jamás estaba haciendo ningún trabajo. Pero hay una cuestión muy importante, porque los otros casos fueron sobreseídos. ¿Por qué fueron sobreseídos? Porque este no es un problema jurídico. O sea, me explico, nuestra legislación estableció una trampa para que puedan hacer uso de manera absolutamente irresponsable de lo que le llaman cargos de confianza. Entonces, en estos cargos de confianza, que es casi un cupo que tienen los legisladores, allí meten a los parientes. Pero, ¿cuándo se habla de nepotismo? Nepotismo es cuando una persona que ocupa un cargo público, designa a un familiar o un amigo para desempeñar un rol sin que esa persona tenga el mérito o la capacidad para ejercer ese rol. Eso es el nepotismo. Entonces, cuando usan la figura del cargo de confianza, nos mienten. Porque no cualquiera puede ejercer el cargo de confianza. Cargo de confianza no significa que solamente sea una persona en quien le designó confía. También que esa persona tiene el mérito y la capacidad necesaria como para ejercer ese rol. Entonces, si un diputado nombra a su hijo, que es un bachiller, como su asesor en temas médicos, no está cubierto en términos de ética y moral. Puede que sí en términos jurídicos. Puede que no se pueda demostrar el delito del nepotismo. Pero sí es nepotismo. Es lo que pasó en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, nombra a la hija del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, en un cargo para el que se requiere determinados conocimientos académicos. Cuando la nombra, esta joven era apenas bachiller. Un cargo con un salario de 19 millones de guaraníes. El salario te dice ya que se trata de un cargo importante. Obviamente, esquivan la figura legal porque no es la hija de Torres. Es la hija del vicepresidente Pedro Aliana. Ahora, ¿alguien cree que la Torre la nombró a esta chica porque vio que tenía las actitudes, porque la escuchó en algún... No, la nombró porque es la hija del vicepresidente de la República. O sea, lo que hacen es cruzan los nombramientos. Y entonces esquivan la figura. Pero en política y en la administración de la cosa pública, la ética y la moral no son cuestiones secundarias. La ética es con qué moral manejo mis acciones estando en una función pública. Y la moral es la discusión sobre lo que está bien y lo que está mal. Está mal que una persona que ocupa un cargo público utilice sus influencias para que un familiar que no reúne los requisitos, no tiene ni el mérito ni la capacidad para ocupar ese cargo, lo haga. Y eso es lo que sigue pasando con lo que se llama comúnmente como nepo babies. Son personas que no tienen ni el mérito ni la capacidad para ocupar un cargo pagado con dinero público. Y eso es nepotismo. Puede que la ley no establezca la figura porque son los mismos legisladores los que hicieron la ley. Pero eso no escapa a que se trate de una grosera violación de la ética y la moral, que no son cuestiones secundarias. Si un político no puede públicamente demostrar que tiene acciones éticas y morales, no merece ocupar un cargo en el Estado. Así sea un cargo electo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con César Eduardo Escobar, presidente de la Junta Municipal. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad de venir y también dar una opinión y comunicar a la ciudadanía a nuestro parecer. Gracias, gracias por venir. Álvaro Grau, concejal municipal. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches Luis, a toda la audiencia. Un buen domingo para todos. Bueno, quiero empezar con esto César. ¿Cuál es tu opinión del informe de la Contraloría sobre la administración de Oscar Nenecho Rodríguez, sobre los fondos obtenidos mediante la colocación de bonos? Personalmente no puedo dar una opinión o dar una valoración. En mi rol de concejal y de presidente, debo observar, acatar lo que el ente Contralor expidió, informó. En su carta orgánica, la Contraloría tiene la atribución y le da una fuerza con cumplimiento obligatorio de sus dictámenes de informe. Entonces, yo quisiera que desde el lugar de concejales y autoridades no le den una valoración porque relativiza la fuerza que le da la Constitución Nacional a la Contraloría. Entonces, sí puedo compartir y comunicar lo que todos estamos leyendo. Estoy estudiando el informe. La Contraloría da su parecer claro, conciso, afirma que los fondos de los bonos no pueden ser usados para otra relación que no sea su plan de inversión, mucho menos para gastos corrientes. Entonces, el Ejecutivo Municipal, de manera declarativa, afirma que usó para gastos corrientes, tienen algunos fundamentos legales, pero como te dije al inicio, Luis, yo no quisiera relativizar lo que la Contraloría, que tiene fuerza por la Constitución Nacional, ya informó, ya dictaminó. A ver, la Contraloría básicamente dice, primero, que la Administración Municipal utilizó casi 500 mil millones de guaraníes de la cocción de bonos para cubrir gastos corrientes. Dice que no le presentó documentación sobre esos gastos corrientes. La Municipalidad dice en general que compró combustible, etcétera, pero no mostró la documentación sobre eso. Y dice que para hacer esta operación utilizó la figura de la cuenta única y que la Municipalidad no puede hacer uso de una cuenta única. Y aún si lo hiciera, la cuenta única también tiene una reglamentación que dice que tiene que haber una cuenta en el Banco Central y que ese dinero igual solamente se puede utilizar para inversión. O sea, esto es lo que dice. Álvaro, para vos, este informe de la Contraloría revela que la Municipalidad está en una situación de quiebra financiera? La palabra que utiliza la Contraloría es una difícil situación que actualmente atraviesa el municipio y se puede convertir en algo difícilmente reversible. Sutilmente están diciendo está quebrada porque el análisis en sí que hace la Contraloría es la utilización de los bonos para gastos corrientes. Y esto encima la Contraloría lo refuerza diciendo en el 2020 yo ya les dije y les llamé la atención porque estaban utilizando dinero proveniente de bonos para gastos corrientes. O sea, la Contraloría está diciendo está quebrada la Municipalidad. ¿Por qué? Porque acá te dice utilizaste mal 492 mil millones de guaraníes y te dice en el año 2020 ya te advertí. Financieramente hablando o administrativamente hablando, si vos gastas sostenidamente a través del tiempo más de lo que ganas, estás en quiebra. Y acá incluso se puede ver de que o más bien se podría incluso ir por el lado de una conducta conducente a la quiebra. Se puede ver incluso desproligidades y falta de igualdad entre el cierre de un balance y el principio de otro balance. Hay discrepancias. Cuando uno cierra un balance y abre el balance del año siguiente tiene que ser un espejo. Si cierro con 100 mil, acá tengo que abrir con 100 mil. Claro. Hay 20 mil millones de diferencia entre el cierre del año 2022 y la apertura del 2023. Eso ya es algo contundente que la Contraloría detectó y que le remite a la Fiscalía y le dice investiguen ustedes más porque a nosotros no nos proporcionaron ningún tipo de documentación y ya la Contraloría lo había dicho, no me han remitido la documentación. Por otro lado, el Intendente decía, no, nosotros ya le remitimos todo. Finalmente no se remitió y acá el fiscal tiene la Fiscalía, al abrir una carpeta fiscal, tiene incluso la potestad de ir a buscar los documentos que ellos necesiten a la municipalidad vía un allanamiento. Entonces, esto abre las puertas a algo que puede ser una caja de Pandora, Luis, porque esto seguramente es solamente la punta del iceberg de la desproligidad que está habiendo dentro de la municipalidad. No solamente con respecto a las finanzas, sino también algunas otras cuestiones seguramente que ellos van a querer investigar, ¿verdad? Porque no nos olvidemos de que tuvimos todo el tema de la pandemia, el manejo de esos fondos, tuvimos también el tema de por medio la aplicación de estos bonos. Y por otro lado, también, evidentemente, acá hay que ver, Luis, lo siguiente, que la Fiscalía va a poder hacer un análisis sobre el perjuicio patrimonial que se pudo haber hecho al municipio al vos sacar bonos que sabes que no vas a aplicar en obras y, por ende, estás perjudicando económicamente a la comuna. Y de esa manera también, Luis, vos estás repercutiendo en que las tasas de interés suban de forma desproporcionada para el municipio y eso también es un daño colateral de todo esto que también se puede entender como perjuicio patrimonial. A ver, César, la Junta Municipal tiene ahora dos responsabilidades muy grandes, ¿no? La primera, ver qué cosas le aprobaron al intendente, ¿no? Porque si efectivamente es irregular que él haya usado el dinero de los bonos para pagar gastos corrientes, ustedes le aprobaban un presupuesto y además le tenían que aprobar la rendición de cuentas de cómo se ejecutó ese presupuesto. Es una primera cuestión que es la responsabilidad, por decirlo así, penal de la Junta. ¿Qué le aprobamos? Y lo segundo es el problema financiero porque la cuestión es si la municipalidad puede llegar a una cesación de pago porque si no le siguen aprobando préstamos a la administración ejecutiva, parece que no va a ver cómo cubrir los gastos. Bueno, iniciando con la responsabilidad de la Junta, tengo una tranquilidad. La Junta Municipal, trabajando como pleno, siempre aprobó las preguntas, las consultas de compañeros de mi partido, de la oposición que nos parecían oportunos y que tienen relación al manejo y a la ejecución de los bonos aprobados con un plan de inversión. La Junta Municipal le otorgó la aprobación de esos bonos de buscar, de emitir, de adjudicar con un plan de inversión. Luego, nosotros al analizar el balance en la Comisión de Hacienda, el cual no fuimos parte porque presidió la Junta Municipal, los colegas de la Comisión de Hacienda hacen un cuestionamiento de 22 preguntas que Intendencia respondió solamente 5, que fue el fundamento personal mío en abstenerme a la aprobación del balance. También es importante que la ciudadanía sepa y también respondiendo, Luis, tu pregunta, la técnica de muestreo que usa un colegiado, una comisión para estudiar un balance es únicamente con documentos que declara el ejecutivo. Uno no accede a los documentos respaldatorios. Uno ve el pasivo, el activo, entonces de manera superficial, usando una palabra más sencilla, uno estudia el balance, vuelvo a repetir de manera individual, yo consideré oportuno abstenerme por el hecho de que la Intendencia no respondió preguntas a la Comisión de Hacienda, que es nuestra Comisión Auxiliar en ese trabajo financiero. Y entonces yo me encuentro con la tranquilidad que tenemos un pleno, una Junta Municipal, que cuando encontró propuestas de compañeros opositores, disidentes del partido o en el caso de nosotros oficialistas, siempre aprobamos consultas a Intendencia con relación del manejo. Una cosa más, último, que los bonos fueron aprobados con un plan de inversión. Cuando accedes al balance general, vos no tenés la relación de qué cuenta, en qué fecha o a qué rubro se destinó. Entiendo. Ahora, te pregunto, ¿vos nunca supiste que la Intendencia estaba usando el dinero que consiguió mediante la colocación de bonos para cubrir gastos ordinarios? Acceder a la trazabilidad del que una cuenta transfiere para un rubro específico, que ellos declaran hoy en el informe, que son gastos corrientes, no. O sea, el intendente en el hecho les mentía. No respondió a algunas preguntas. Ellos mismos, en muchas conferencias, primero hablaron de que estaban dentro de las obras de desagüe, y luego sus asesores, le dije en el pleno que creo que fallaron en su comunicación del comienzo, al inicio ya tenían que haber agarrado este fundamento, creo que confundieron a la Junta, a ellos mismos, a la ciudadanía, y hoy se encuentran con un fundamento que están sosteniendo, pero eso era imposible acceso. Hoy lo que dicen es, podíamos usar esa plata mediante el uso de la cuenta única. Así mismo. ¿Pero nunca le dijeron a ustedes, a la Junta, estamos usando esta plata para los gastos corrientes? Por respuesta oficial y de documentos, no. Nadie pudo acceder a esos informes. Álvaro, en este momento, de acuerdo con los números, ¿puede llegar a una cesación de pago en la municipalidad? Ya está en una cesación de pago, porque no le pudo pagar al banco el préstamo del año pasado. Y de hecho, este préstamo que Nenecho quiere sacar es para continuar la bicicleta, porque si vos, y agrandar la bicicleta, porque si vos sumas lo que se debe por el préstamo del año pasado, 160 mil millones de guaraníes, más los 132 mil millones que tenés que sumarle, que se tienen que pagar solamente de intereses por bonos, que vencen este año, son 292 mil millones de guaraníes, que es lo que Nenecho está pidiendo. O sea, ya no hay capacidad financiera de pagar. Y este préstamo lo que va a hacer, ¿sabes qué es, Luis? Van a querer apagar el fuego echando combustible encima. Porque acá ya te dice la Contraloría, difícilmente irreversible. Vos sacás este préstamo y ya va a ser totalmente irreversible. 40 millones de dólares más le sumás a la deuda a la municipalidad. Y Nenecho te dice, no, pero lo que pasa es que vamos a pagar esto con remate de casas de las personas. El otro día salió la lista. Es una vergüenza. El tipo que más debe son 300 millones de guaraníes. Y por más que tenga una casa que valga, no sé, 10 millones de dólares, en el remate lo que a vos te va a corresponder son esos 300 millones, no el total del remate. Y por otro lado dicen, no, el Estado Central nos tiene que pagar y le debe 30 millones de dólares. O sea, este préstamo que van a sacar ahora, ya la plata que le debe el Estado Central no va a alcanzar para pagar este préstamo porque te van a faltar 10 palos verdes. Y aparte de eso, Baldovinos ya dijo, yo no voy a pagar toda esta deuda. Nosotros vamos a ir pagando una parte, la administración siguiente va a pagar otra. O sea, todo lo que Nenecho ha dicho de cómo supuestamente va a sacar de este agujero a la municipalidad es un cuento chino. No alcanza la plata. Este señor fundió la municipalidad de Asunción. César, ¿cómo manejas? Yo entiendo que tu posición es delicada. Primero porque está como, digamos, que podrías estar en orden de sucesión si se va el intendente porque podría vos quedarte al frente de la municipalidad. Entonces, es como medio incómodo, ¿verdad? Y además sos del mismo partido. Pero hay un problema financiero ahí. ¿Cómo maneja la Junta esto? Porque cuando uno ve los números, ¿le van a seguir aprobando o no préstamo? Porque si le prueban préstamo, serían corresponsables de un dinero que probablemente ya va a ser más caro y que va a generar un daño patrimonial. Si no aprueban los créditos, puede que se corte, digamos, la rueda, se tranque la rueda y no se pueda seguir financiando gastos rígidos, gastos como salario, por ejemplo. ¿Cómo resuelven este dilema? Dijiste muy bien al inicio, los colegas oficialistas, entre ellos yo, tenemos un trabajo más difícil. Quiero nomás resaltar y aclarar, no estoy yo en orden de sucesión. Sí, no es directa. Sí, de manera interina y luego después el pleno elige al intendente en el caso que suceda. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque si no, posiciones personales pueden parecer interesadas. Y no estoy siquiera interesado en ocupar dicho cargo, pero respondiendo a la parte financiera, nos encontramos con el interés de no poner palo a la rueda que siga funcionando el municipio, pero al mismo tiempo con una contraloría que te dice el manejo de la administración actual no es correcta. Entonces, tenemos que encontrar un nuevo manual, una nueva fórmula, claramente, y le digo al equipo técnico de intendencia, la fórmula que proponen, proponen, creo que ya se están sobrepasando en la terquedad. Si el órgano contralor ya te informa que no es la manera de usar, tenés que buscar otra manera. Y nosotros como concejales, puedo hablar por mi persona, yo no estoy en las filas para aprobar un nuevo préstamo y tener la duda, la poca claridad o la confirmación por medio de un informe de contraloría que van a usar de una manera incorrecta y ahí sí podríamos estar frente a una grave situación financiera. Bueno, de hecho, la contraloría dice, hoy ya no alcanzan los ingresos para poder cubrir los gastos, porque además tenés la deuda. Entonces, si hoy tomás un nuevo crédito, vos sabés que ese nuevo crédito no lo vas a poder pagar. Entonces, si ustedes autorizaran ese crédito, serían corresponsables de una conducta conducente a la quiebra, por decirlo de una manera. No quisiera yo analizar ya una responsabilidad penal para soltar el Ministerio Público, pero sí nos encontramos en una grave situación y es digno reconocer y también esperamos que los directores, técnicos, asesores del Intendente, primero tienen que iniciar reconociendo dicha situación para luego cambiar ya su fórmula de acudir a un préstamo, a otro préstamo. Tenemos que buscar dentro de nuestras administraciones desconcentradas un manejo más eficiente en la recaudación y en el servicio, porque el servicio va a ser caliente la recaudación. Y con relación a los remates de los inmuebles de los contribuyentes, estoy totalmente en contra. Si bien es una última ratio que la legislación te otorga, esa última ratio debería ser en caso en que sería significativo lo que vas a recaudar frente a lo que debes. Y recuerda separada, luego de tener un fracaso en tu manejo administrativo por usar unos fondos que eran para desagües pluvial, que iba a representar una mejora para el contribuyente, por ende, una mejora también en el tributo que íbamos a recaudar, en si iba a ser un buen manejo, y como no usaste para eso, te encontras en una situación crítica, rematar por el contribuyente, yo no comparto. No es la salida. Me quedo sin tiempo, Álvaro, una última cosa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Vos tenés alguna fórmula? No te corresponde, yo sé, vos hiciste la denuncia, se fue comprobando todo esto por la Contraloría, pero bueno, esta es la situación hoy. Primero no sabemos en realidad en qué se gastó la plata, yo tengo que decir esto, porque no he visto un solo documento. Creo que había un plazo judicial para que se presentaran esos documentos. Primero, dos cositas rápidas entonces. Uno, ¿todavía vos crees que vamos a encontrar sorpresas en cómo se gastó? Y segundo, ¿hay alguna fórmula para salir de este quilombo financiero? Sí, fórmula hay, ¿verdad? En primer lugar, no se tiene que aprobar este crédito, ¿verdad? A este intendente no hay que darle un solo guaraní más, porque es el responsable de lo que hoy estamos viviendo. Por otro lado, hay que, economía de guerra, reducir gastos superfluos, hay que eliminar direcciones. ¿Y sabes por qué te digo, Luis, sencillo? ¿Para qué vos vas a tener una dirección que no tiene un solo guaraní? Para hacer una gestión. Pero sin embargo, en contrapartida, vos te vas al paraguayo japonés y la gente no tiene papel higiénico en el baño para ir al teatro. ¿Verdad? La gente que va a estudiar inglés o curso de cocina, no hay papel higiénico. Entonces, ¿para qué vos tenés direcciones y direcciones y direcciones? ¿Para poner a una persona y pagarle un salario de director? Para eso, elimina eso y da servicio de calidad en lo que pueda. Empezá a hacer una lista de prioridades y empezá a decir, bueno, señores, acá se acabó la fiesta y eso, pero evidentemente esta persona que está al frente de la institución no entiende eso. Su única forma de salir de esto es agrandar más el agujero, ¿verdad? Entonces, con el hecho, la municipalidad va a seguir empeorando. Él se tiene que ir de la municipalidad, eso es categórico y acá, en el dictamen de la Contraloría, está demostrado, ¿verdad? A mí me parece que, digamos, hoy en día ya se cayó por tierra todo el relato que él venía sosteniendo con sus directores y creo que la gente se tiene que seguir involucrando porque en la medida que la gente está distante de la gestión política es que suceden estas cosas. Bueno, se me fue el tiempo, yo tengo que decir, primero, te agradezco mucho, César, hay una responsabilidad política enorme de la Junta Municipal que tiene que encontrar en una salida esto, tengo que decir que le invitamos 500 veces al Intendente Oscar Rodríguez, antes de que saliera el informe de Contraloría, Oscar, hablamos por teléfono en la radio, vos estabas en España, me dijiste, quiero el espacio para ir a contar mi versión. Oscar, el espacio está abierto, te hemos invitado, son tres domingos consecutivos, yo quiero escuchar tu versión, por supuesto, el espacio está abierto, pero sobre todo, me parece que la obligación de contarle a la gente, a los asuncenos y en general a los ciudadanos paraguayos, qué pasó, cómo llegamos a esta situación y los papeles, los papeles no es gasto en combustible, es la factura, es la factura, tanto en combustible de esta estación de servicio para este fin, hay que dar cuentas de lo que se hace con el dinero público, es así de simple. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias Luis. Gracias Luis. Tengo que hacer una breve pausa, enseguida vamos a estar con dos analistas de primera para hablar de, bueno, lo que es el primer año de la administración de Santiago Peña. Bueno, tuvimos nosotros el informe oficial que hizo el presidente Santiago Peña, lo que es su primer año en función de gobierno, lo que quiero es hoy tener el informe no oficial, ¿verdad? Digamos, el informe paralelo de analistas de primer nivel para saber, bueno, cómo fue este primer año realmente de Santiago Peña. Y estoy con Benjamín Fernández, abogado, periodista, docente universitario, escritor de libros. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran gusto, buenas noches para ti, Luis, y para tu audiencia. Gracias por venir, Benjamín. Conchario. Víctor Raúl Benítez, economista, docente universitario, analista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Luis. Bueno, quiero arrancar ya directo, Benjamín, ¿cuál es tu lectura de este primer año de Santiago Peña? ¿Qué es lo más destacable, bueno y malo para arrancar la conversa? Bueno, el presidente en su informe ha querido mostrarse tal cual es. Creo que ha sido bastante honrado y sincero porque ha querido presentarse como lo que es el gerente de la República y no ha tenido en consideración a sus mandantes, que son los paraguayos en general que votaron por él y que no votaron también. Pero ha querido mostrarse ante Cártes diciendo cuán eficiente ha sido en la gestión por mandato delegado de él porque dedicó una gran cantidad de su tiempo para denostar contra Abdo que de paso fue sostenido en el poder por ellos en aquella oportunidad del acta secreta de Itaipú. Creo que en general lo que vemos es un presidente que está más interesado en agradar, en decirle a Cártes mira lo bueno que soy en este tipo de función pero desprovisto del sentido de empatía, de cercanía y de proximidad para con la gente. Hay varios temas en la economía, la gente percibe que las cosas no están bien, en materia política hay un absoluto sometimiento a Cártes, es el verdadero actor político y él lo dice en su informe cuando afirma tímidamente que hay una doble dimensión técnico y político y que él lleva adelante lo técnico y el otro lleva la cuestión de carácter político. Vemos un presidente que tiene muy escaso margen también de operatividad dentro del ámbito de lo político y un presidente es un actor político y debería estar ese sello en prácticamente todas sus acciones y todos sus actos y hasta ahora lo único político que vimos fue cada vez demostrar una abyección un sometimiento absoluto a Cártes. O sea, no hemos visto a Santi Peña como presidente de la república sino como apenas un gerente que quiere justificarse en el lugar que le pusieron. O sea, fue el informe de un gerente ante el único accionista de la empresa. Creyendo él que el accionista es el único él para su grupo pero él en realidad es el gerente de la república todos nosotros somos sus mandantes nosotros somos los que estamos contribuyendo para que él esté en ese sitio para gerenciar los temas nuestros en economía en cuestiones políticas en cuestiones de ámbito internacional y no veo a un presidente Peña que esté interesado en agradarnos en decir miren yo estoy trabajando para ustedes estas son las cosas que estoy haciendo en materia educativa esto en materia de salud esto en materia de que ustedes vivan mejor y con mejores condiciones económicas lo que vemos es un presidente timorazo absolutamente entregado a la voluntad de Cártes y a quien solo él quiere agradar. como viste vos Víctor este primer año coincido con Benjamín en que en Paraguay lo que tenemos es una antes de entrar en la economía verdad tenemos un grupo económico que opta a un partido político que hoy prácticamente ese grupo económico se disfraza de partido político clandestino el gerente es el señor Peña señor presidente y otros más y no hubo ninguna propuesta rupturista con respecto a la economía un tercio de su discurso se dedicó a violar el teorema de Baglini que dice que antes de ser presidente puedes volear y después tus enunciados políticos ya tienen que ser más responsables y él sigue tremendamente irresponsable por ejemplo el señor presidente habló excusas que matan ya habló Benjamín el que estaba antes acá sentado es el culpable es más excusas que matan es uno de sus programas créanme dijo varias veces supongo que el que le preparó el discurso hizo un estudio y la gente no le está creyendo esa ya es una especulación mía en la economía no hay ninguna propuesta rupturista en primer lugar se vanaglorió de que el déficit fiscal está bajando pero eso es a costa de un corte total en las inversiones públicas no se está ejecutando nada en el interanual 50% menos a mayo versus a mayo del 2023 que son inter año por otro lado no habló del arroz que subió 50% del repollo que subió 70% del tomate que subió 40% anote yo acá no habló del arroz que subió de la tortilla de la ensalada de repollo lechuga y tomate y tomate que comes al lado y del puchero que todos son subas de encima del 50% y es la heladera vacía el problema principal de los paraguayos en este momento en este momento hay un millón 500 mil paraguayos hambrientos según la FAO entre leve desnutrición leve y moderada le llama y grave entonces ahí está el problema hoy en paraguay y por qué y porque tenemos una inflación que acabo de contar en alimentos en promedio es 30 pero yo miré algunos fíjense el queso paraguay 20% interanual la cebollita de hoja que se pone a la tortilla anote bien para no hablar de boludeces acá ahí está el problema 70% que hace tu tortilla a vos no te gustan esas cosas si por supuesto el arroz quesú 47,6% del arroz el quesú paraguay por eso hoy le ponen crema de leche eso no es arroz quesú entonces yo creo que tenemos un grave problema y no habló de los dejados para atrás que es la clase media baja mestiza morena que vive en y de la calle que no está registrada por las estadísticas macroeconómicas y que hoy le siguen a payo y no habló de esos hablando de lo que no habló pero eso es parte del informe lo no dicho es parte del informe justamente eso le quería preguntar a Benjamín nosotros tenemos un régimen presidencialista es decir el presidente de la república no es un gerente es el líder político del país la gente entregó parte de su poder y se lo entrega al presidente de la república yo no escuché nunca un discurso político es decir por ejemplo el drama del poder judicial es un problema político no existe eso en el discurso del presidente es como que son compartimientos estancos ese es otro poder y yo no hablo del tema no es un problema para mí que soy presidente de la república no hubo ninguna referencia a las crisis que tuvimos por ejemplo con la pérdida de vestidura de una senadora con más de 100 mil votos como el caso de Katia González nada de eso aparece en el discurso del presidente eso es normal no no es normal y hay una cuestión también mucho más grave en el paraguay si uno comete un crimen un delito tiene sólo 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de posibilidades de ser condenado o sea tenés 99% de posibilidades de zafar eso no ocurre en ningún país en áfrica ningún país africano hasta el más relegado y marginado como Burkina Faso tiene un 2% de las posibilidades de que te vayas preso en el paraguay tenés unas posibilidades enormes de zafar eso significa que hay un problema grave al punto de que el presidente de facto de paraguay dice en ciudad del este yo sé quién me quiere matar dice o sea él tendría que articular todo el mecanismo de denuncia acerca de quién es el que le quiere matar con una denuncia a la fiscalía pero él no cree en la fiscalía claro porque nadie cree en ella en la fiscalía nadie cree en el sistema judicial porque lógicamente no hay ninguna garantía ni incluso para el presidente de facto de paraguay entonces una de las cuestiones centrales allí es que la cuestión de la imprevisibilidad jurídica que yo quiero usar esa palabra antes que seguridad jurídica aquí es imprevisible el sistema para todos incluido para el propio cartes entonces eso hace de que realmente ni ellos tengan ganas de cambiar esta ecuación y se exponen a las consecuencias que eso supone una situación delictiva al punto de que es Estados Unidos el que acusa al presidente de facto de los más grandes delitos sin que se mueva un pelo aquí a nivel local la gente va y besa las manos en el día de su cumpleaños y el gerente de la república agradece y congratula al honorable presidente Horacio Cártez por su cumpleaños entonces es evidente de que lo que no tenemos es un concepto de lo que debería ser un país justo y no en vano es uno de los países más inequitativos de América Latina entonces con esos dos elementos con una institucionalidad jurídica absolutamente irrelevante incluso para el poder político a ellos les conviene seguir controlándolo con el jurado de enjuiciamiento con la doctora Pucheta con el consejo de la magistratura o sea la entrada y la salida controlada atemorizado todos los jueces y fiscales domesticados y alineados con lo cual el 1% de posibilidad de ser condenado continúa siendo bastante gratificante para quienes para los delincuentes y cuando él se pregunta por qué no viene la inversión después de haber salido 15 viajes en 10 meses quién va a venir a un país que todo el mundo conoce qué es lo que te puede pasar cuando te toque algún tipo de conflicto que termine en la justicia justamente vos decías Víctor no hay ningún modelo que o no planteó él ninguna propuesta que vaya a romper el estatus rupturista rupturista y a ver el presidente estuvo buena parte este primer año recorriendo el mundo buscando inversores internacionales los resultados son catastróficos o sea no vino nadie entonces la pregunta es bueno que falla por qué no se puede dar esa no se puede romper el estatus quo y digamos plantear alguna propuesta que le genere esperanza al que hoy tiene la heladera vacía en Paraguay pasa lo que pasaba en 1830 en Inglaterra la reina Victoria tenía 17 años y Lord Melbourne era su primer ministro y le dice la reina che ahí en Fernando de la Mora en Luque y en San Lorenzo hay un montón de personas que viven hambrientas le dice la reina le dice a Melbourne y le dice no hay que meterse en eso no hay que ir en contra del orden natural así tienen que ser las cosas así tienen que ser las cosas lo dijo Benja Benja dice acá ya está todo debatido a nivel político no hay que hablar así tiene que ser la justicia así tiene que ser la economía así tiene que ser lo social así tiene que ser la educación así tiene que ser yo no sé cómo los empresarios paraguayos creen que el estado les va a ayudar a ganar plata si no puede cortar el pasto aquí en acceso sur ahí del costado de la ruta no puede cortar el estado no puede cerrar un bache y el empresario cree que le va a ayudar a ganar plata este estado no sirve para absolutamente nada o que vos crees que te va a cuidar tu próstata Luis o a mí me va a cuidar mi próstata jamás este estado no sirve para absolutamente nada y la creencia es ya está todo debatido ya en paraguay se agotó ya el debate esto tiene que funcionar así solo necesitamos ya contratar la gente gerente más había la ñan de gerente Jaya Berú Fernández Valdobino Jaya Berú Santi Peña Jaya Berú Lea Jaya Berú la ñan de gerente porque ellos van a administrar lo que ya está todo debatido ya está todo agotado así tiene que ser el modelo que yo le llamo tú lo sabes ven acá también y la gente también primitivismo productivo capitalismo de secuaces y qué nos pasa a nosotros lo que le pasa lo que decía Lewis C.S. Lewis ese que le escribe cartas del diablo a su sobrino le dice Che Strappel se llamaba su sobrino le dice yo te mandé a la tierra para que le embarulles a los hombres este es de las crónicas de Narnia ¿acuerdan? este tipo colega de Tolkien y le dice Che le dice una metáfora bíblica le dice Che a estos hombres a estos paraguayos hacerle creer que lo que ven es todo lo que hay y lo que no ven nunca luego va a existir y no le permitas que lean libros científicos tú estás allí para embarullarle pedalo y coa y ¿sabe qué? ¿cómo nos embarulla? Dios, patria y familia es la política pública más importante del Paraguay te van a cuidar tu trasero a vos y a mí también y a Benjamín te van a cuidar pero no nuestra próstata ni nuestro estómago o sea que la política pública acá me de política es incorrecto claro se puede hablar si vos decís lo que vos quieras la política pública más importante del Paraguay es el cuidado del ano y no del estómago ahora me parece gráficamente estuvo perfecto porque estoy en tu programa está bien está bien ¿cómo salimos? porque la oposición el partido el principal partido de oposición no es un cachivache el partido liberal es un desastre no hay más bipartidismo más que me meta o para la PLRA ahora Partido Colorado es claro ¿verdad? Payo un cuarto digo vengan a mí estoy medio acelerado estoy enojado y por último Payo Payo 700 700 y un millón Ari ahora disculpame ¿cómo te animo? yo creo que una de las cuestiones es que cuando el poder tiene un control tan grande y sin oposiciones cuantos más errores comete yo creo que el principal adversario de Peña y de este grupo son ellos mismos la cantidad de errores acumulados que van a tener y que ya están teniendo va a terminar articulando una alternativa y una opción yo no creo que tengamos que mirar hacia atrás y mirar lo que tuvimos y no pudimos a mí me parece que los pueblos generalmente encuentran alternativas y salidas muchos más originales que lo que uno cree los británicos creían de que tenían asegurado el voto de los conservadores desde hace 14 años sin embargo un montón de errores durante la pandemia terminó con un tsunami de los laboristas ganando más de 400 escaños de 650 fue la mayor derrota conservadora en dos siglos o sea que claro nosotros no somos Inglaterra y el Paraguay tiene las características del pueblo inglés pero yo creo que también tenemos ciertos niveles de hartazgo en que en algún momento dirá mira estoy cansado de esta representación de esta ópera bufa que hacen todos los días creyendo que con eso nos van a distraer y con eso van a hacer que políticamente perdamos la intención de rebelarnos y de cambiar yo soy optimista en ese sentido creo de que los pueblos terminan generalmente entendiendo por donde van las cosas ahora los maestros están enojados los mismos que estaban sentados en las mesas de votación el 30 de abril del 2023 ahora ven de que el partido que les llevó que trabajaron ellos para que llevara al poder están en contra de ellos o apretándoles en cuestiones que son realmente particularmente dañinas para sus intereses según interpretan ellos de paso pero creo que políticamente hay siempre una expectativa de esperanza yo creo que este modelo con la dictadura del dinero que instauró Cartes es un nuevo modelo de dictadura no habíamos tenido nunca una representación tan abierta como esta tuvimos la dictadura militar tuvimos la dictadura partidaria pero nunca tuvimos la dictadura del dinero esta gente vino y dijo este es un pueblo pobre todo paraguayo tiene un precio y a cada uno se lo voy a comprar y creo que está haciendo esa representación Orlando Pener es aparentemente un hombre que no necesita dinero pero sin embargo es igual que Chaqueñito que era un vendedor de asado y se vende igual y se rebaja igual y se humilla igual y yo creo que en algún momento toda esa gente empresarial que celebra que aplaude este nivel de gestión se va a rebelar contra eso diciendo che pero estamos participando de una ópera sin tener absolutamente ningún papel trascendente más que ver la decadencia y la dejadez del país revelemos y yo creo que eso va a ocurrir Víctor y los proyectos que plantea Santi Peña que los plantea hasta el momento era reforma de lo que es la carrera de la función pública reforma la caja fiscal todavía un planteamiento se dice que supuestamente van a hacerlo todas esas propuestas suponen una disrupción o no lo que pasa es que todo apunta al típico y famoso equilibrismo para que no haya ese equilibrio monetario cambiario y fiscal pero más de eso no se animan cambiar una acá hay déficit fiscal no es porque hay déficit fiscal que la economía anda mal porque tenemos una baja productividad porque tenemos una mano de obra no equipada no capacitada en la era de la economía del conocimiento donde se genera más riqueza en el mundo es que tenemos déficit fiscal entonces acá lo que hay que hacer fíjate 335 mil dólares es todo el presupuesto para los productores hortifruti cultores del Paraguay por eso es que sube el tomate 40-50% y el perejil 70% y la cebollita de hoja también 100% ¿cuánto cuesta un kilo de arroz señor Luis? usted sabe no sé bueno estaba aplazado entonces bueno el año pasado salía 5 mil hoy vale 7 mil 500 yo le puedo preguntar a Peña él no sabe tampoco yo sé porque me gusta caminar al mercado solemos ya comer juntos al mercado 4 no es bola esto eso no es así entonces yo estimo que no hay ninguna propuesta rupturista una propuesta rupturista sería voy a lanzar un gran fideicomiso para que no se corte más la luz en los próximos dos años que se va a cortar todavía según Sosa para que las costureras de Itá y las costureras de Yaguarón que fabrican camisas y jeans no pierdan su productividad de toda una tarde en los cortes veraniegos que se vienen durante tres años más según Sosa seguirán que es un fideicomiso y yo vendo ya mi flujo de caja futuro a algún financista internacional traigo ya la plata y cambio ya el ¿cómo se llama ese que se pone el transformador? y ya cambio ya el cable ahora los empresarios están perdiendo plata no lo digo yo lo dice Duarte de la UIP le dice presidente fortuna estamos perdiendo ni bola le dio a Duarte en su discurso entonces yo no hablo a favor de los pobres no más hablo a favor de los ricos los ricos están perdiendo fortuna en Paraguay y me pone muy nervioso porque realmente un rico únicamente es el que le emplea a la gente en general nosotros tenemos hoy 70% de gente que está en la economía informal en el mercado laboral y si nosotros no cambiamos eso más de lo mismo ¿qué más de lo mismo? equilibrismo monetario cambiario y fiscal más pobrismo ¿qué pobrismo? te coporá y cargar el gas que eñan de gas en las seccionales coloradas hasta ahí llegamos porque hasta ahí no más se cambia el gas una consultora internacional que está en Paraguay me decían el representante me decía en estos días de Estados Unidos nos llamaron y nos dijeron vamos a cerrar en Ucrania porque obviamente están con el problema de la guerra y estamos organizando otra vez esto en en Sudamérica y en Argentina teníamos concentrado la mayor cantidad de gente pero necesitamos por lo menos 10.000 auditores en Paraguay entonces ellos hicieron una convocatoria llamaron hablaban con la gente del Ministerio de Educación y redujeron sus expectativas de 10.000 y en pedo mil mil no ahora están convocando a 300 y no consiguen 300 jóvenes que sepan de contabilidad que tengan un inglés básico porque ellos le van a enseñar yo conozco inglés básico contadores y que tengan un manejo básico de informática 300 ellos tenían que juntar 10.000 300 no están consiguiendo bueno eso tiene que ver mucho con el tema que tampoco tocó Peña que para mí es central el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial dicen de que acá se roba 1.650 millones de dólares al año 4% del PIB no no 14% del presupuesto general de gasto del PIB te dije yo con 4% claro pero estoy agregando eso 14% el presupuesto educativo es de 1.100 millones o sea si se dejara de robarse duplicaría la inversión en materia educativa y sobraría todavía un 600 millones para la salud o sea el robo es un problema enorme en este país y no hubo una sola línea ningún programa ninguna razón y argumento que nos diga el presidente de la república que va a hacer para evitar eso como contrataciones públicas evitará que eso acontezca no se empezó aún con el proyecto hambre cero que una de las grandes mentiras porque el título no tiene nada que ver con la realidad se da de comer durante 180 días a niños en el periodo escolar y los 185 días restantes tienen hambre no comen entonces el hambre cero es la mitad del año el otro tiempo vete vos y ese proyecto es de 350 millones de dólares año como se frotan las manos intendentes gobernadores proveedores este hambre cero va a ser el más grande robo en la historia de la república del paraguay en democracia y repito va a ser el más grande robo que se tenga memoria en este país o sea mientras no se ataque el robo porque en este país es simpático el banco mundial y el banco de desarrollo dicen mal gasto público este es el único país donde al préstamo le dicen a la donación le dicen crédito no reembolsable ¿qué es crédito no reembolsable? todo crédito es reembolsable no hay crédito no reembolsable solo en paraguay ahí se le dice a la donación crédito no reembolsable y acá al robo se le dice mal gasto público no, eso es robo 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 en la compra de bienes y servicios robo en los nombramientos en cargos públicos para los cuales no tenemos ningún tipo de razón de argumento para estar optimistas yo creo que lo habló de algo que para mí es central ¿dónde van en la hemorragia que tenemos en el sumidero de este país los mil seiscientos cincuenta millones de dólares año? ¿hay algo que rescatar? me golpeó todo y tomar solamente quiero decir que si nosotros el robo aún con esos mil seiscientos vamos a cambiar algo pero no mucho acá lo que hay que hacer es que la gente produzca más porque el que produce más porque está mejor equipado gana más y mientras el gobierno nos ayude a que J. Augusto Saldívar por dar un ejemplo nomás nos produzca más nosotros vamos a seguir teniendo esta inflación de cincuenta por ciento ARI en cualquier producto esencial para el plato y para el boriborí del paraguayo donde está el queso paraguay entonces allí está realmente el key issue el tema clave nosotros tenemos que producir más y le pregunto a los empresarios que están viendo este programa ustedes creen que este gobierno les va a ayudar a producir más y ganar más plata si donde se genera el cincuenta y cinco por ciento de la riqueza del paraguay departamento central Guayna salida sur ¿cómo se llama la salida sur? acceso sur donde están las grandes multinacionales de bebidas el cien por ciento de las bebidas se industrializan en el acceso sur nos pueden arreglar los baches y nos pueden cortar el pasto del costado de la ruta jamás acá la economía crece cuatro por ciento por la fotosíntesis clorofiliana el sol y el agua es todo Benjamín estos cuatro años que faltan vos decís que va a ser más de lo mismo crees que puede haber algún cambio que finalmente algunos fantasean con esto Santi Peña se va a abrir Descartes y va a dejar ser solamente un gerente y va a intentar ser presidente o esto es ingenuidad creo que la realidad que podría imponerse es la que la evidencia social en las calles nos diga hasta aquí llegó esto basta de esta representación yo no creo que este sea el camino que tengamos que tomar y comiencen a presionarse esto no va a cambiar solo con movilizaciones de la gente a mí me sorprende que los asuncenos que son los votantes más leídos informados interesados en apariencia en la cosa pública no hayan salido con una pancarta pidiéndole a su intendente dónde están los 70 millones de dólares no hubo un solo manifestante frente al municipio de Asunción o sea quiere decir que al Asunce no le importa nada que tenga un intendente ladrón y yo creo que esa es una señal bastante preocupante para mí y que tampoco la oposición haya podido articular un discurso en donde los temas centrales de la gente sean colocados como tal la percepción que se tiene es que la política es un negocio de los políticos no es la búsqueda del bien común como dice la definición práctica del mismo yo creo que hasta la gente hasta que la gente no descubra que es el bien común escamoteado escondido no malgastado por esta clase o esta casta política como diría Millet no vamos a cambiar y en términos también internacionales tenemos una cita este lunes en Asunción con la entrada ya agregada de Bolivia pero sin embargo Millet dice no, no quiero ir porque no lo quiero ver a Lula y se va a encontrarse con Bolsonaro o sea ni en el proyecto integrador somos capaces de nada y coste que Peña se fue a su Asunción lo visitó tantas veces se fotografió con él y sin embargo cuando dice yo no voy a poder hacer esto en Asunción veniste por lo menos un rato al menos para la foto ni para la foto le quieren a nuestro presidente en el ámbito internacional y eso que decían lo de Katia González que tocabas me decía un político español que estuvo en la reunión con Santiago Peña cuando llegó a Madrid después de la salida de Katia González cuando él se fue hablando de las cuestiones de la inversión del Paraguay de las cosas interesantes le digo no no, no, espera un rato ¿qué es lo que pasa con Katia González? ¿por qué la echaron de esa manera? ¿dónde está el argumento? ¿qué nivel de certeza puede tener alguien cuando el Senado pasa un reglamento que dice se necesitan 30 para echar y resulta que cuando no tienen dice no, no, no vamos a 23 nomás o sea ¿qué nivel de previsibilidad puede tener la inversión en una situación como esta donde las cosas cambian para nada alguien me decía una vez de que una de las pocas cosas que Paraguay hacía era jugar bien al fútbol porque las reglas no las escribimos nosotros y los tribunales están en Zúrich o sea si las reglas escribiéramos los paraguayos los árbitros fueran regulados con nuestras normas y los tribunales fueran los tribunales paraguayos seríamos un desastre en ese deporte yo creo que somos ya también ¿verdad? pero es otra cuestión pero creo que una de las cuestiones centrales que yo tengo como expectativa es que haya un nivel de agotamiento rápido para que esto se reencauce de momento tener un gerente que solo rinda cuentas aún significativamente corrupto nos degrada nos insulta y nos envilece Benjamín Víctor muchísimas gracias gracias a ti gracias a vos tengo que hacer la pausa me voy con tres recomendaciones y bueno vayan y mastiquen todo lo que se estuvo hablando porque en definitiva todos somos culpables a la hora de votar de los resultados que tenemos así que esto hay que pensarlo bueno estamos ya en la última parte del programa gracias por la sintonía una cosita para cerrar un detalle que me había olvidado en el informe de la fiscalía sobre el tema de los Nepo Babies un dictamen importante los dos funcionarios que supuestamente cobraban irregularmente gracias a la aprobación de la senadora Katia González razón por la que ella fue expulsada de la cámara alta bueno la fiscalía dice no es cierto ellos cobraban de manera regular hicieron los trabajos por lo que se le pagó y no hubo ninguna comisión de delito es decir la fiscalía acaba de confirmar que a Katia González la echaron del senado sencillamente porque era una voz disidente no había ningún argumento para sacarla tuvo más de 100 mil votos el que ahora es presidente del senado no tuvo ni la mitad que tal gracias por la atención que tengan un feliz resto de jornada